En más de mil años, la historia humana ha tenido pasajes que podríamos considerar divertidos en el camino al desarrollo y a una mejor sociedad, pero solo podríamos encontrar el humor en el tiempo actual, ya que antiguamente la seriedad dominaba muchos de estos asuntos. Muchos intelectuales debatieron si es que era apropiado considerar a un animal responsable de sus actos, y aunque en la actualidad no son así considerados, en épocas anteriores se abrían juicios que demoraban meses y hasta años, y se gastaba gran cantidad de dinero en ellos. Pero estos juicios tienen un origen aún más antiguo, ya que en la Acrópolis de Atenas existía un palacio de justicia conocido como Britaneo, donde no solo se juzgaba a animales, sino también a objetos inanimados, como las estatuas o los pilares. Los juicios aquí se hacían al aire libre para evitar el olor de muchos de los acusados. Véase animales. Uno de los juicios celebrados en este recinto fue cuando una jabalina alcanzó a un niño que observaba. La corte primero determinaba si la culpa tenía el niño, el que lanzaba la jabalina o la jabalina misma. Para los antiguos griegos era de vital importancia encontrar al culpable y atribuir el castigo, ya que si no, pensaban que las furias que son los espíritus de venganza traerían infortunios a la comunidad. En caso un objeto o animal fuera el culpable, la corte emitía una orden de exilio de este. Miles de casos así han habido en la historia humana, y no solo referente al sistema judicial, sino también en cortes eclesiásticas y laicas donde se han encontrado expedientes contra asnos, toros, gallos, para poner unos ejemplos. Se encontró un caso abierto por parte del gran vicario de Valence, Francia, donde las orugas, por destruir las cosechas de este, en el juicio se las encontró culpables, y se consideró que tuvieron una mala defensa, aparte que no asistieron a la corte de conformidad con la orden del tribunal. De castigo, las orugas fueron desterradas de la diócesis. Los archivos de estos juicios en las antiguas sociedades mostraban que se habían abierto casos contra árboles, flechas y hasta glaciares que dañaban a los valles. En el 824, los topos fueron excomulgados en el valle de Aosta, Italia. Aún ahora se pregunta el cómo podían pensar de esa manera, y atribuir a los animales y a las cosas ese tipo de responsabilidad moral, y tal vez es porque al estar el conocimiento y el libre pensamiento muy reprimido, el pensamiento filosófico y el raciocinio aún encontraba el enfoque, que fue adquiriendo poco a poco las personas para diferenciar el vestigio de conciencia y atributo mental que tienen los humanos, y les falta a los animales y obvio, también a las cosas. René Descartes se resistía a conceder esas atribuciones a algo que no fuera humano. Decía, la razón o el juicio es la única cosa que nos hace hombres y nos distingue de los animales. Fue uno de los inicios del cambio que se produjo en la forma de pensar hasta nuestros tiempos, y que cambió muy lentamente, según algunos. Un caso muy sonado ocurrió en la población de Autun, en Francia, en 1522, cuando los aldeanos acudieron a la corte eclesiástica en busca de justicia, pues las ratas se habían comido sus cultivos de cebada. Al investigar el crimen, citaron a las ratas a presentarse a juicio. Para eso mandaron a un enviado al área. Y ahí les leyó la solemne declaración en voz alta. La corte nombró a un joven abogado llamado Bactolome Chassini como defensor de las ratas. Al efectuarse el juicio, adivinen, las ratas no se presentaron. Así que el abogado argumentó que los actos de convocación no eran adecuados, ya que la salvación o ruina de todas las ratas dependía de ese juicio. Así que todas deberían ser notificadas. Entonces, después, en todas las parroquias de Autun, citaron a las ratas a una fecha. Y adivinen qué. Ninguna se presentó en la corte. El abogado argumentó que al estar dispersas por el campo, necesitaban tiempo para hacer el viaje. Así que perdonaron otro retraso. A la siguiente fecha, el abogado reclamó protección para sus defendidas, ya que el camino al tribunal estaba lleno de gatos y temían ser atacados por estos hostiles. Y no podían poner sus vidas en riesgo. Cuando eso no funcionó, Chassini apeló al sentido humanitario de la corte. No era justo castigar a todas las ratas por los crímenes de unas pocas. ¿Qué puede ser más injusto que estas proscripciones generales que destruyen indiscriminadamente aquellos a quienes los tiernos años o la enfermedad les hacen capaces de ofender? El vicario, quizás conmovido por las palabras de Chassini, o de pronto simplemente agotado por sus objeciones, aplazó el procedimiento indefinidamente. Suena absurdo, pero ese juicio efectivamente tuvo lugar, así como muchos similares entre los siglos IX y XIX. Y así, han ido apareciendo documentos de juicios contra animales en casi todos los países de Europa continental, así como casos aislados en Reino Unido, Brasil, Canadá y Estados Unidos. Si piensas que los tiempos ya no son los mismos, pues en 1906 un perro fue sentenciado a muerte en Suiza. En el 2008, un oso robó miel e hizo daños a un apicultor y a pesar de que el oso no se presentó en el tribunal de Vitola, fue juzgado en ausencia teniendo que pagar 3.500 dólares por el daño, monto que tuvo que cubrir el estado por ser una especie protegida. En el 2009, una perra de raza galgo llamada Lexus estuvo por pasar por el corredor de la muerte al ser declarada perra viciosa, pues mató a un cachorro de Pomerania, una raza pequeña. Al final, fue defendida y liberada tras una lucha legal. Al parecer los tiempos pueden seguir pasando, pero la razón sobre ciertos puntos aún se parece a una pelota de ping pong que va y vuelve entre las épocas y las circunstancias. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo para que disfrutes de nuestros temas y activa la campanita para que seas de los primeros en ver nuestro contenido.